Un incendio se produjo en una bodega al interior de Esperanza con Serrano, donde había leña y otros productos que ardieron con facilidad. También alcanzó parte de una casa. A la emergencia acudieron bomberos y carabineros. Tenemos un incendio de una bodega en el interior de un domicilio por calle Serrano, que fue afectado en su totalidad. Tiene de 2 por 3 metros aproximadamente, donde se guardaba bastante acumulación de leña y toma parte de la estructura de una segunda vivienda que se encuentra por calle Serrano, la que sufre daños menores por acción del fuego. En este momento la emergencia se encuentra completamente controlada. El siniestro estaba en el interior, por lo que era menos visible. El aviso oportuno disminuyó los daños. Lamentable porque efectivamente recibimos el llamado a comandancia por interno, junto al director de seguridad pública, Rodrigo Vils, y acudimos, fuimos casi los primeros en llegar con los bomberos, y gracias a ellos no pasó mayores, no hay daños estructurales mayores, solamente es parte de una estructura ligera, unas maderas. Tomó parte de la techumbre. Eso pasa, nos decían algunos de los propietarios, porque tenían que hacer un cortafuego y nunca lo hicieron, y gracias a ellos no pasó mayores. Nosotros les íbamos a ofrecer los materiales para hacer este cortafuego, y qué bueno que no hay daño a la estructura mayor, y tampoco personas que hayan perdido su vivienda, como en otros casos. Es necesario mirar fríamente nuestras construcciones y buscar riesgos, poner cortafuegos donde sea necesario. Hay que aprender lecciones de estas emergencias.